Muy buenos días, agradezco la presencia de los medios de comunicación y a quienes nos siguen por las redes sociales a esta conferencia de prensa. Informo que con el trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia fueron detenidas 11 personas relacionadas con el ataque al periodista Ciro Gómez Leiva perpetrado el 15 de diciembre del 2022. Durante esta madrugada se realizaron 12 cateos donde participaron elementos de investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de la Subsecretaría de Operación Policial, así como ministerios públicos y policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Desde el primer momento del ataque al periodista Ciro Gómez Leiva instruí al Secretario de Seguridad Ciudadana para que se coordinara con la Fiscalía General de Justicia y todos los días revisamos información a través de un seguimiento exhaustivo de la investigación. Estos 11 presuntos responsables están vinculados con la autoría material a los hechos y continúa la investigación para dar con los demás responsables. A través de labores de inteligencia, del seguimiento de cámaras del C5, circuitos cerrados de particulares y la colaboración con el Centro Nacional de Inteligencia, se pudo obtener información relevante para poder llegar a estas detenciones. Quiero reconocer ampliamente el trabajo del equipo y todos los elementos que colaboraron con este resultado. Como nos hemos comprometido en este y en otros casos, y ha sido nuestro actuar, la construcción de la paz y la seguridad de la Ciudad de México implica acabar con la impunidad. La ciudadanía puede estar segura de que estamos dedicados en cuerpo y alma para garantizar la seguridad, la paz y el acceso a la justicia. Reitero, tenemos a la mejor policía del país y a la mejor Fiscalía General de Justicia. A continuación, le doy la palabra al Secretario de Seguridad Ciudadana, el licenciado Omar García Jarfuch, para que dé detalles de la investigación y posteriormente a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, a la licenciada Ernestina Godoy, para que pueda dar también el informe por parte de la Fiscalía General de Justicia. Adelante, señor. Muy buenos días, con su permiso, Jefa de Gobierno. El día de hoy vamos a informar a los medios de comunicación y a la sociedad en general el resultado de las acciones realizadas en torno al ataque directo del que fue víctima el periodista y comunicador de radio y televisión, Ciro Gómez Leiva. Ocurrido durante la noche del pasado 15 de diciembre del 2022, aproximadamente a las 11.10 de la noche, en las inmediaciones de la calle Juventino Rosas y Tecoyotitla, en la Colonia Florida, Alcaldía Álvaro Obregón. Con relación a este evento, a través del Sistema de Emergencias 9-11 de la Ciudad de México, se tuvo conocimiento de reportes de disparos de arma de fuego en el sitio en mención, por lo que elementos de la Policía de la Ciudad de México acudieron de manera inmediata para brindar apoyo y atención, así como para recabar información que permitiera iniciar la investigación correspondiente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. De las primeras diligencias practicadas en el lugar de los hechos y derivado del análisis de los videos de C5, así como de cámaras de circuito cerrado privadas, recabados por elementos de esta Secretaría, nos fue posible identificar que los presuntos responsables de la agresión, viajaban a bordo de un vehículo color negro que sirvió como muro durante el ataque y una motocicleta color negro, con naranja, tripulada por dos personas, como lo señalamos con anterioridad. Asimismo, de los videos analizados, también se pudo verificar que antes de la agresión, a las 10.42 de la noche, se observa la llegada… ¿Perdón? Sí. Para que puedan poner la misma imagen. Quita esa imagen, por favor. Quita esta imagen, por favor. A las 10.42, se identifica la llegada del vehículo, Chevrolet Corsa, color gris. Inicia desde el principio, por favor, el video. De los videos analizados, también se pudo verificar que antes de la agresión, a las 10.42 de la noche, se observa la llegada del vehículo, Seat Ibiza, color negro, a las inmediaciones de grupo imagen, estacionándose, a las 10.44 de la noche, sobre Avenida Universidad. Vamos a esperar unos minutos, por favor, para poderles transmitir el video, unos minutos. A las 10.42 de la noche, se observa la llegada, del vehículo Seat Ibiza, color negro. Dejen correr el video mejor, por favor. Desde el inicio, y luego leo. Gracias. Gracias. A las 10.42 se observa la llegada del vehículo SEAT Ibiza color negro a las inmediaciones de Grupo Imagen, estacionándose a las 10.44 sobre Avenida Universidad a la altura de la calle Benito Juárez. A las 10.42 se identifica la llegada del vehículo Chevrolet Corsa color gris al punto de Avenida Universidad y Miguel Ángel de Quevedo, del cual desciende una persona, misma que se observa que cruza Avenida Universidad, para reunirse con el conductor de la motocicleta a las 10.45 de la noche. A las 10.58 el vehículo Corsa arriba al cruce de la calle Carmelita y Vito Alesio Robles, en la colonia Florida de la alcaldía Álvaro Obregón, donde permaneció estacionado. A las 11.00 se observa la salida de la camioneta color gris, conducida por el periodista. Posterior a eso, el vehículo SEAT Ibiza color negro comienza a darle seguimiento sobre Avenida Universidad, llegando hasta el cruce de la calle Cerro a Cazulco, donde rebasa la camioneta para colocarse en la parte de adelante, mientras que la camioneta, con los dos sicarios, daba seguimiento a la camioneta en la parte de atrás. Dicho vehículo, de color negro, permaneció siempre delante de la camioneta, y justo disminuyó su velocidad en el punto donde se efectuó la agresión, para que ahí pudiera ser alcanzada por los tripulantes de la motocicleta, y estos en posibilidad de efectuar los disparos en contra de la víctima. Lo que ocurrió a las 11.10 de la noche, aproximadamente. Tras el ataque armado, ahí vemos cómo pasa la camioneta de la víctima, esa es la motocicleta que va dando seguimiento. Tras el ataque armado, los agresores huyeron en diferentes direcciones, por lo que hace a la motocicleta en la que iban a bordo el piloto, y el responsable de llevar a cabo los disparos, a las 11.12, se observa su paso sobre Avenida Insurgentes, Barranca del Muerto y Parroquia del Oriente. Posteriormente, a las 11.14 de la noche, se registra su paso en Moras y Parroquia en la Colonia del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez. Durante su traslado, el copiloto es captado arrojando la chamarra que llevaba puesta desde la motocicleta en movimiento. A las 11.15 de la noche, se ve al copiloto bajar de la moto sobre la calle de Parroquia y Eje 3 Sur, continuando la motocicleta su recorrido hasta Avenida 608, en dirección al norte para pasar al perímetro del Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl, donde se pierde de vista. Ahora bien, el tripulante que desciende de la motocicleta, identificado como la persona que efectúa los disparos en contra de la víctima, es captado por las cámaras de seguridad del C5 en calles de la Colonia del Valle Sur, donde se le observa caminar por la zona y hace uso de su equipo telefónico, llegando hasta la calle Amores y Eje 8, donde entre las 11.25 y 11.27 de la noche, aborda el vehículo Chevrolet Corsa color gris, que lo traslada a una unidad habitacional en la Colonia Santanita, en la Alcaldía de Iztacalco, ingresando a dicha unidad a las 12.05 de la noche. Es importante mencionar que a través de los trabajos de investigación e inteligencia, se conoce que los agresores tuvieron presencia y vigilancia en las inmediaciones de Grupo Imagen, donde trabaja la víctima, los días 6 de diciembre, 10, 11, 12 y 13 de diciembre, en horarios de la tarde-noche, principalmente siendo captado en varias ocasiones el vehículo Seat Ibiza color negro, específicamente afuera de las investigaciones del Centro de Trabajo de la Víctima. Como resultado del seguimiento a este vehículo, se identificó que posterior a la agresión, realizó su traslado a la Colonia Lorenzo Boturini, en la Alcaldía Venustiano Carranza, aproximadamente a las 11.35 de la noche, donde a través de diversas técnicas de investigación, fue ubicado al interior del estacionamiento de un complejo de departamentos. Una vez obtenidos los videos del sistema de circuito cerrado de televisión de este complejo, y después de su análisis, se consiguieron imágenes de tres presuntos participantes de la agresión, quienes ahora, se sabe, tripulaban el vehículo color negro que intervino en el ataque directo al periodista. Continuando con el seguimiento de los tripulantes del vehículo Seat Ibiza color negro, en el mismo edificio donde lo estacionan, a la 1 de la mañana con un minuto, abordan una camioneta Acura color negro, que utilizaron para trasladarse a la misma unidad habitacional, en la Colonia Santanita, en la Alcaldía Estacal, donde momentos antes se habían arribado los tripulantes del vehículo Corsa color gris, llegando aproximadamente a la 1 con 6 minutos, el día 16 de diciembre del 2022, manteniendo una reunión con los otros participantes del ataque, entre ellos, la persona que efectúa los disparos en contra del periodista. De acuerdo a las investigaciones realizadas, con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia del Gobierno de México, como parte de la investigación, se pudo establecer que son integrantes de una célula criminal liderada por un sujeto identificado como Pedro Paul N., quien tiene como zona de operación la Ciudad de México y el Estado de México. Esta célula criminal está relacionada con diversas actividades delictivas, como homicidio, extorsión a comerciantes y narcomenudeo, principalmente en las alcaldías Estacalco y Venustiano Carranza, la cual se caracteriza por su alto grado de violencia, perpetrando también homicidios en contra de integrantes de la misma célula por supuestas represalias a las órdenes no acatadas. El seguimiento por parte de efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia, permitió identificar a más integrantes de esta célula criminal. Las labores de inteligencia e investigación de campo permitieron corroborar la principal zona de confort y movilidad de los integrantes de esta célula criminal, así como ubicar vehículos y 12 domicilios relacionados con su operación en las demarcaciones territoriales de Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco e Iztapalapa. De igual forma, se logró localizar dos casas de seguridad donde de manera constante se reunían para planear y coordinar actividades delictivas. Estas casas de seguridad también eran empleadas para el resguardo de armas de fuego de grueso calibre y droga. Es así que durante un operativo que se implementó durante la madrugada del día de hoy por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se efectuaron diversas acciones simultáneas para dar cumplimiento a las órdenes de cateo en los referidos inmuebles. A continuación, la Fiscal dará los detalles de los cateos, lo asegurado y las detenciones. Finalmente, informamos a ustedes que las investigaciones por este hecho continúan en curso. Esta es la primera fase de la investigación. Que tengan la certeza de que ningún generador de violencia que opere dentro de la Ciudad de México quedará impune ante la justicia, sin importar el sitio donde se encuentre. Agradecemos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana el apoyo permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina, del Centro Nacional de Inteligencia. Seguiremos trabajando a diario para brindar la paz y tranquilidad a la que tienen derecho todos los habitantes y visitantes de nuestra capital. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos los medios que están aquí presentes y los que nos siguen en la red. Quiero comentarles que distintas áreas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México colaboraron en las investigaciones, no solamente es una coordinación, para dar con los responsables materiales del ataque perpetrado en contra del comunicador Ciro Gómez Leiva, por lo que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana ejecutamos esta madrugada 12 órdenes de cateos, las cuales fueron obtenidas por los trabajos de Gabinete, Campo e Inteligencia Criminal que hoy nos llevó a decidir sobre la implementación de estas diligencias, pedir la autorización judicial y llevarlas a cabo. Esto dio como resultado la detención de 11 posibles integrantes de una célula criminal, entre ellos Pedro N. alias Paul, identificado como su líder, por lo que con estas acciones estamos logrando la desarticulación de esta célula delictiva dedicada a la extorsión, narcomenudeo y al sicariato. Aunado a ello, durante el cumplimiento de los cateos se aseguraron siete armas cortas, un cilindro silenciador para arma corta, cuatro armas largas, dos granadas de fragmentación, más de ciento cartuchos, ciento cincuenta cartuchos útiles de diversos calibres, más de cuatro mil dosis de droga, ocho vehículos, uno de ellos es un vehículo blindado, cinco motocicletas, diversos dispositivos electrónicos y de comunicación, documentación diversa y animales exóticos, tres perros, lobo, tres perros lobo y un mapache. Entre los vehículos se encuentra el SEAT, color negro, utilizado como muro que nos acaba de mostrar el secretario, utilizado como muro durante la agresión. A las personas detenidas estaremos presentando los antejuez de control para que se decida su situación jurídica su situación jurídica por los delitos efectuados en flagrancia dentro del término de cuarenta y ocho horas que nos da la ley. A la par, estaremos preparando como Fiscalía la acción penal por el delito de homicidio en grado de tentativa perpetrado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva. Quiero resaltar que este resultado y estos operativos son gracias a la coordinación que tenemos muy estrecha con la Secretaría de Seguridad Ciudadana en donde nuestras células de investigación trabajaron todos los días y estuvimos coordinados en el gabinete por la jefa de gobierno. Da como resultado estos operativos y serán los jueces quienes en su momento decidirán la participación de estas personas. También la posibilidad de contar con la coordinación y la información y toda la infraestructura del gobierno federal a través del CNI. Será ahora la Fiscalía la que tiene la responsabilidad de que las carpetas de investigación con toda esta investigación realizada por especialistas pueda ser llevada ante los jueces y tener los elementos suficientes con pruebas contundentes y científicas todas autorizadas por los jueces federales son pruebas legalmente obtenidas y podemos estar seguros que serán carpetas de investigación muy fuertes que le darán los elementos al Poder Judicial para poder dictar sentencias ejemplares para que quede claro que en la Ciudad de México como ha dicho la Jefa de Gobierno no hay ni habrá impunidad. Muchas gracias.